¿Cuánto tiempo nos empleamos en enamorarnos de una persona? No se preocupe por eso, no se preocupe por sacar el reloj. En menos que termine un segundo y usted haya pestañado, ya usted se ha enamorado. Usted puede enamorarse de una persona de la cual ya es amigo, pero en el momento en el que usted advierte que se ha enamorado y comienza a sentir ese revoloteo de mariposas en su estómago, quiero decirle no ha pasado ni un segundo. Para esto usted ha tenido una activación química en su cerebro y tenemos que las endorfinas, tenemos todas las hormonas que tienen que ver directamente con el placer se encuentran exageradamente presentes en su cerebro. Y eso sí, comienzan a distribuirse por todo nuestro cuerpo y a permitirnos sentir la sensación más placentera de placer que podamos experimentar. Por lo tanto, no se preocupe por sumar las horas, los minutos y los segundos porque usted en menos de lo que cree ya se está enamorando. Lo que sí hay que saber es de quién nos enamoramos, a quién le entregamos el corazón, a quién le damos nuestro ser y eso sí, a quién le abrimos las piernas para luego tener que odiar. Mucho cuidado, usted no se demora nada, pero eso sí, se demora mucho en odiarle o en olvidarle. Entonces, si nos vamos a tardar mucho en olvidarles, ¿por qué demorarnos tampoco en enamorarnos? Gracias. Gracias. Gracias.